Tu me seduce bailando Ese cuerpo que provoca que me hace enloquecer Ok, esta noche será inolvidable nena Yo sé que tu quieres conmigo, vamos a romperla La vida se hizo pa' gozarla, entonces tu y yo La vida se hizo pa' bailarla, entonces tu y yo La vida yo quiero disfrutarla, yo conmigo Pa' que esa parida yo quiero, entonces tu y yo Esa latina me quiere, con su mirada me conmueve Vamos a alejarle la noche, que mis redes se quieren Vamos a quitar ya las penas, entre tragos y borracheras Dale mi reno, pida el tabaco, el estrés y los problemas Que vamos a pasarla bien, sin límites que te aferra Que la vida es una sola, para morirse la muera Y si tu eres latina, mami blanca o tal vez morena Yo quiero que goces la vida, que la rumba a ti te espera Que la rumba a ti te espera conmigo Y esa noche vamos a darle ya sabor Que la rumba a ti te espera conmigo Y esa noche vamos a darle ya sabor La vida se hizo pa' gozarla, entonces tu y yo La vida se hizo pa' bailarla, entonces tu y yo La vida yo quiero disfrutarla, yo contigo Con cualquier zapadilla yo quiero, entre tu y yo Y esa noche de fiesta Let's go, let's go, let's go En cada vida yo quiero disfrutarla, yo contigo En cualquier zapadilla yo quiero, entre tu y yo Mano arriba, mano arriba, mano arriba si eres latina Chica, mira Let's go Que la vida se hizo, vamos a hablar, entre tu y yo, nena Kamehale, The Producer, DJ Siol, Venezuela, The People, Call Your Music Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go